La compañía AstraZeneca va a entregar a la Unión Europea 9 millones de dosis adicionales de su vacuna en las próximas semanas, pero ese anuncio que a simple vista puede parecer un triunfo de Europa tiene letra pequeña. Con esta última oferta la farmacéutica se ha comprometido a proporcionar para este trimestre un total de 40 millones de dosis, pero esa cantidad es en realidad la mitad de lo que esperaban recibir los 27. Buenos días, hoy empezará a distribuirse entre las comunidades la nueva remesa de la vacuna de Moderna con otras 52.000 dosis. Es lunes, 1 de febrero y enero nos ha dejado algunas de las peores cifras de la pandemia. Más de 55.000 castellanos y leoneses se contagiaron de COVID el mes pasado y 591 personas han fallecido, lo que da una idea de la alta incidencia tras la Navidad. Los controles han vuelto a la frontera con Portugal, como los que se realizan en el paso de Quintanilla en Zamora, uno de los que permanece abiertos. Castilla y León es la única comunidad que continúa sin permitir las actividades extraescolares con las consecuencias que esto tiene para las familias con problemas de conciliación y para las empresas del sector que han tenido que despedir a sus trabajadores. Y después de un fin de semana de lluvia y de mucho viento, parece que empezamos febrero en esa misma línea, Francisco. Así es, Pilar. Hoy siguen los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por viento en zonas de montaña. Las lluvias van un poquito a menos, sobre todo hoy y mañana tendremos un poquito de tregua, pero a partir del miércoles, sobre todo, va a ser una segunda mitad de la semana pasada por agua. Hoy comenzarán a repartirse entre las comunidades otras 52.000 dosis de la vacuna de Moderna, precisamente las que debían haber llegado la semana pasada. Ya están en España, en las instalaciones del Ministerio de Sanidad y a partir de hoy se van a distribuir entre los distintos territorios. El acuerdo con la farmacéutica prevé que la cifra de dosis vaya aumentando progresivamente hasta alcanzar las 600.000 a finales de este mes. A esas dosis se unirán las casi 1.800.000 que nuestro país tiene previsto recibir de Pfizer este mes y a las que habrá que sumar las de AstraZeneca. Tras el desencuentro de la semana pasada con la Unión Europea, la compañía se ha comprometido a entregar 9 millones de vacunas más hasta llegar a las 40 millones. Mejora, por tanto, la oferta que el laboratorio hizo la semana pasada, aunque está lejos de los 80 millones de dosis que se fijó en el contrato. Un anuncio que salía de la reunión este domingo entre la presidenta von der Leyen y los consejeros delegados de las farmacéuticas con quien Bruselas tiene contratos de vacunas para la COVID. Y la semana comienza también con un descenso de los casos registrados este domingo. Los contagios de un día a otro han bajado en torno al millar, aunque la cifra sigue siendo elevada a 1.381 positivos. Lo que sí aumenta y preocupa son los fallecidos. Los 38 personas han muerto en las últimas horas, 35 en hospitales y 3 meses en residencias. Enero ha sido pésimo en cuanto a cifras consecuencia, precisamente, de esos encuentros tras las Navidades. Solo durante el mes pasado se contagiaron de COVID-19 más de 55.000 castellanos y leoneses, es decir, casi como todos los habitantes de la ciudad de Ávila. ¿Y eso qué significa? Pues algo más de la cuarta parte de todos los contagiados durante la pandemia. Eso derivó en hospitalizaciones, con las UCIs muchas de ellas a rebosar y al borde de la saturación. Y también se traduce, desgraciadamente, en muertes. Ahí lo están viendo. En esta tercera ola, durante enero, han fallecido 591 personas. Los cribados masivos se han extendido durante este mes para tratar de frenar esos contagios. Hoy prosigue en Soria el que se está realizando en la capital. Y en Palencia el cribado se ha saldado con 363 positivos de las casi 34.000 pruebas realizadas durante cinco días en la capital. Hoy continuarán allí los test, aunque estos se dirigen a quienes viven en los municipios del Alfoz, como Grijota o Villalobón. El objetivo es llegar a unas 5.000 cartillas sanitarias. A lo largo de estas semanas hemos visto a miles de personas hacerse esos test, pruebas que se hacen en muy poco tiempo y de las que se encarga personal de enfermería. Hoy hemos querido conocer cómo se preparan y cómo se sienten esos profesionales. Llevan desde marzo en primera línea y continúan rumbo fijo en una lucha común. Es el caso de Esther, enfermera de atención primaria, que ha vivido en sus propias carnes algunos de los momentos más duros de la pandemia. Ahí estamos, hija, con mucho cuidado e intentando protegernos para atender y cuidar a los demás y evitar infectar a los demás también. Se han convertido en expertas haciendo test de antígenos. Tanta práctica hace que entre paciente y paciente tan solo pase un minuto. Bueno, pues nosotros llevamos con cribado mucho tiempo y lo llevamos bien, no lo llevamos mal. El pabellón de Campos Góticos acoge a la filera de 22 equipos para realizar las pruebas, lo que supone un mínimo de 44 personas en actividad continua. Además, son muchos los sanitarios que compaginan el cribado con el rastreo, como Alba. Hay a veces que no podemos hacer el trabajo como nos gustaría hacerlo, ni atender a las personas como las podríamos atender. Las llamadas son muy rápidas, tenemos que cortar enseguida, porque si no, no nos da tiempo a llamar a todo el mundo. Se han convertido en trabajadoras todoterreno y tienen un mensaje claro para la población. Intentar evitar contagiarse para no contagiar a nadie, ser prudentes, si es que sentido común no es más. Una lucha que continúa cargada de vocación. Los sanitarios de la OVEN están dando más del 100% de su trabajo y entre ellos también es destacable la labor de los anestesiólogos, que se encargan de los pacientes críticos. Sus funciones no han cesado ni en los momentos más relajados de la pandemia, porque tenían que retomar las cirugías atrasadas. Las horas de más pesan y eso se nota. Los anestesiólogos han trabajado sin descanso, tanto en los picos de las olas como en los momentos más relajados de la pandemia. Con lo cual para nosotros no ha habido valle, ha habido un continuo trabajo sin parar al máximo para intentar compensar estas cancelaciones quirúrgicas. La falta de camas UCI implica que se realicen menos operaciones. Desgraciadamente en los hospitales públicos cada vez menos, y las estamos derivando a hospitales privados, pero vamos nosotros a hacerlas. Si en el Hospital Río Ortega de Valladolid antes de la pandemia se hacían 22 operaciones diarias, ahora... Estamos haciendo aquí una por la mañana y en los hospitales privados intentamos hacer seis o siete. Su especialidad sigue siendo una gran desconocida y va más allá de dormir a los pacientes. Casi la mitad de la plantilla atiende a los críticos, pero ese porcentaje ha aumentado por los casos COVID. Y los compañeros que habitualmente no lo hacen, pues tienen el conocimiento y les falta esa pequeña experiencia del día a día. Están asustados por la magnitud de esta tercera ola, más rápida y perjudicial, y que les lleva a acumular horas de más. Venimos muchos días que antes no veníamos. Estamos en una situación de agotamiento, de mucho cansancio extremo. Lo dan todo por nosotros hasta la extenuación. Es lo que toca, dicen, soñando con tiempos mejores. Los profesionales de la salud han sufrido en primera persona los contagios por COVID. Lo llevamos viendo desde el mes de marzo. Salimos del primer estado de alarma en junio del año pasado con más de 2.600 sanitarios en Castilla y León que habían estado de baja por contagio o por ser un contacto directo. Hoy esa cifra se eleva hasta los 9.600 profesionales. Es el total de sanitarios que han dado positivo más los que han estado en cuarentena. El 20% del personal sanitario de Castilla y León ha estado de baja, directa o indirectamente por la COVID. Me contagié en la primera ola, en el mes de abril. Desgraciadamente sí que pasaba el COVID. A primeros de noviembre. Esos son 7.000 profesionales que han dado positivo. En primer momento faltaban EPIs, pero ya con material de protección seguían los contagios. En la segunda ola nos creíamos que éramos los jefes del mundo y nos pegó un bofetón que nos volvió a la realidad. Se han incrementado los test. A día de hoy se han hecho más de 40.000 pruebas al personal. El que se hayan hecho más pruebas lo único que permite es detectarlo de forma más precoz, poder aislarlos y sirve en cualquier caso para contener la pandemia. Pese a avanzar en la detección y el equipamiento, los trabajadores sanitarios reclaman mejoras. Y tenemos mascarillas, tenemos gafas, ahora tenemos medios con que luchar y aún así caemos. Ampliar espacios de urgencias y aumentar personal. La falta de información de los nuevos residentes que nos ingresan. Aumentar la ratio de personal de atención directa. Ningún trabajador de la sanidad está libre de contraer el coronavirus y confiesan tener miedo y estar cansados. Yo no le he dado un abrazo y un beso bien a mi hijo desde marzo. Es una sensación de hastío, de cansancio, de sensación de impotencia. 2.596 profesionales se encuentran en seguimiento por el coronavirus. Este es el coste que sufren para protegernos desde la primera línea. Bares y cafeterías con sus terrazas cerradas a las 6 de la tarde y como ellos también los establecimientos considerados no esenciales. Esa imagen la hemos visto en Arevalo y en otro medio centenar de municipios de la comunidad. Esta nueva medida entraba en vigor este domingo y se revisará cada semana. Los hosteleros y comerciantes lo ven como un nuevo mazazo para la economía. Ahí ven el futuro muy negro. Yo creo que estas medidas restrictivas de tiempo es lo que hacen, que la gente se aglomere en menos tiempo. Si ya de por sí venimos de mala racha, ahora cerrar a las 6, aquí que se abre a las 5, pues una hora, pues mal. Los pagos son al 100%, estamos trabajando a un 15 o un 20%. Esto es una ruina. O sea, esto yo pediría que se pusieran por un minuto en nuestro cuerpo. Y la situación que nos deja el COVID a nivel nacional sigue siendo desoladora. Si reseñamos las regiones con peor situación, Andalucía se acerca a los 8.000 contagios, Comunidad Valenciana a los 5.000 y Cataluña suma 1.670. En cuanto a los fallecidos, 95 personas han muerto en el último día en la Comunidad Valenciana, 71 en Madrid y 67 en Cataluña. Y se ha cumplido un año del primer caso confirmado de coronavirus en nuestro país. Fue, si se acuerdan, en La Gomera un turista alemán tuvo que ser aislado. En esas fechas había 213 muertos y 10.000 contagios confirmados en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud acababa de declarar la emergencia sanitaria internacional. Y el gobierno de Portugal ha endurecido el confinamiento y ha puesto restricciones a los viajes. Portugal exige una PCR negativa para los españoles que lleguen en avión y también guardar cuarentena. Además, hay controles por carretera en los puestos fronterizos. Solo van a estar abiertos ocho pasos con España, entre ellos algunos de Castilla y Leo. Limitaciones que se han hecho efectivas en todos los puestos fronterizos, aunque en distinta medida. Las restricciones aprobadas por el gobierno portugués ya han entrado en vigor y ello ha supuesto, entre otras cuestiones, que nueve de los once pasos fronterizos de la provincia de Zamora estén cerrados. Uno de ellos, este, en el que nos encontramos, el de Tres Marras, en Alcañices. Ha abierto, las 24 horas, el paso internacional de Quintanilla. Aquí se suceden controles exhaustivos. Ahora solo pueden circular en algunos supuestos, como los transportes de mercancías o urgentes. Quien resida en algún estado de la Unión Europea también puede salir del país, además de los trabajadores transfronterizos, que también están autorizados a circular por la frontera. Están autorizados a circular aquí en la frontera. Mientras en lugares como Alcañices, este es todo un paso atrás, sobre todo en lo económico. Viene mucha gente de Portugal a comprar y a nosotros nos afecta muchísimo, pues el 50%. Nosotros teniendo en cuenta que nuestro producto vendido a Portugal es en torno al 60% o así, pues nos afecta bastante. Mal, porque yo, por ejemplo, que voy a pasar la manca, pues siempre iba por Miranda y ahora pues tengo que ir por Pino, por Villacampo, que son muchos más kilómetros. Una situación complicada que se alargará al menos 10 días más. La tercera ola obliga a blindar Europa. La República Checa ha anunciado que los viajeros no podrán entrar en su país. Alemania también veta a turistas que vengan de países donde haya mutaciones del virus, como Reino Unido, Irlanda o Portugal. Francia ha prohibido los viajes con cualquier país fuera del espacio económico europeo. Los padres siguen sin poder llevar a sus hijos a actividades extraescolares. Conciliar es una odisea y eso trastoca el estado de ánimo de los pequeños. A pesar de que en diciembre la Junta dijo que se retomarían este año, finalmente no ha sido así. Desde el sector calculan que de los 9.000 puestos de trabajo que generan, solo hay 500 personas en activo. Parecía que las actividades extraescolares se iban a retomar en el segundo trimestre, pero no ha sido así. Nos seguimos manteniendo como única comunidad autónoma que no tiene permitidas estas actividades. Esto afecta a las familias. Estamos teniendo problemas importantes de conciliación desde el mes de marzo. Y a las empresas del sector. Más de un 30% de las empresas y autónomos que estaban en Castilla y León han cerrado. Podría haber 100 monitores dando dos horas a la semana y ahora llegaremos a seis monitores. Por eso algunas como la de Marta se han reinventado en parte a petición de los padres. En parte clases de patinaje al aire libre en grupos súper reducidos. Sin embargo no llega al 5% de actividad. Realmente con estos cuatro grupos no nos llega ni para cubrir los gastos. Desde la Asociación de Servicios de Actividades Extraescolares de Castilla y León temen que el cierre de empresas aquí promueva la llegada de competencia de otras regiones. Lo que vamos a perder es un dinero que va a salir y se va a cotizar fuera de Castilla y León. Si continúan las actividades de forma privada, lo que para el colectivo de padres de alumnos de nuestra comunidad provoca una brecha económica. Los que no tienen recursos económicos no pueden ni como medio de conciliación ni como medio de refuerzo o de ocio. De momento no tienen demasiada esperanza en que puedan volver a la carga hasta el próximo curso. En varias ciudades españolas se han manifestado trabajadores de la administración pública que reclaman pasar de eventuales a fijos. En Castilla y León 80.000 empleados se encuentran en abuso de contratación. 800.000 en toda España. Piden que se cumpla con las directrices europeas. Ya saben que se mantiene el cierre entre provincias en Castilla y León. Aún así, la Guardia Civil ha multado a ciudadanos que esta semana han ido a esquiar a la estación de San Isidro, en León. La delegación del gobierno dice que los controles policiales en las fronteras son suficientes. El cierre perimetral ha mermado un 75% la afluencia de esquiadores en esta estación leonesa de San Isidro. Ya no pueden venir del resto de Castilla y León, ni tampoco asturianos o gallegos, aunque siempre hay quien intenta burlar los controles. Puede ser de Portugal, pero estar viviendo aquí. Y yo eso no lo puedo saber. Por el acento o así, pero realmente, o código postal, pero que la labor de la estación no es preguntar a nadie su procedencia. Es la Guardia Civil quien vigila el enclave invernal y ha procedido a multar a aquellos que no han frenado sus ganas de venir a esquiar, incluso desde Portugal. Matrícula si es visto, de Portugal. Servicio, servicio. Deberían sancionarles duramente. Todos tenemos que ser serios. Los de Asturias que les queda cerca, pues es que queda muy a mano ahí y tal. Y como están cerradas las de Asturias, la de ahí al lado, pero ya de Valladolid y de otros sitios y de Portugal ya me parece más heavy, ¿no? Con los aforos y el viento que ha traído el temporal, casi todos los remontes están parados y apenas hay 8 kilómetros esquiables. Así que la mayoría son leoneses que acuden a cursos de esquí. ¿De dónde venís vosotros? De León. Tengo un apartamento aquí, tengo unos niños pequeños y todos los fines de semana aquí estamos. Nos favorecen los de León, para eso tenemos la montaña que tenemos y bueno, pues eso. Los que lo respeten bien y los que no lo respeten, pues peor para ellos. La estación pertenece al municipio de Puebla de Lillo, uno de los 17 con nuevas restricciones por la incidencia, por lo que la responsabilidad es más necesaria que nunca. Y fuera de España, golpe de Estado en Birmania. Su ejército se ha hecho con el poder y ha declarado el estado de emergencia durante un año. Los militares justifican esta acción, entre otras cosas, por la existencia de irregularidades en las pasadas elecciones celebradas en noviembre. Algo que no han podido probar. Los principales líderes del hasta ahora partido gobernante han sido detenidos. La jerarquía y la entidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy el gran protagonista va a seguir siendo el viento en zonas de montaña, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Todavía quedan algunas lluvias también en esas zonas montañosas, en el sistema ibérico, la cordillera cantábrica y sobre todo al oeste de León y de Zamora. En el resto van claramente a menos. Las temperaturas suben un poco. Mañana también será un día de tregua, pero esperamos que a partir del miércoles, toda la segunda mitad de la semana, vuelva a estar pasada por agua y el fin de semana bajen los termómetros. Gracias, Francisco. Les hablamos ahora de un verdadero museo bajo tierra. La cueva bodega más grande de Europa está, por si no lo sabían, en León, en San Adrián del Valle. Tiene 6.000 metros excavados en la tierra y está intacta desde 1918 con sus pasadizos y enormes cubas. El ayuntamiento está negociando con los herederos para hacerla visible. Son parte del patrimonio leonés bodegas excavadas en tierra para hacer vino. Muchas han desaparecido, pero otras como esta permanecen escondidas como tesoros. Muy duro se trabajó aquí siempre. Era un chico pequeño yo y me acuerdo yo de ver aquí los obreros. Los pisaban con descalzos, con los pies, ni botas ni nada, no había ni botas. La bodega Doña Rosa es un verdadero viaje atrás en el tiempo. Está tal y como quedó tras su cierre en 1967, pasadizos por los que circulaban las vagonetas o las enormes cubas de roble americano. Por eso está picado, así esos, esos conos, para que no esté aquí a la intemperie, para resguardar el vino y que se vaya macerando. Una bodega impulsada por este matrimonio, Rosa, y Baltasar, un médico cirujano con consulta en el pueblo. 6.000 metros cuadrados que la convierten en la más grande de España y de Europa. Similar no hay nada, dicen que es la más grande. Aquí se fabricaban millones de litros de prieto picudo al año, pero la muerte del patrón y la filosera acabó con el viñedo. Ahora el ayuntamiento negocia con los herederos para hacerla visitable. Adquiriéndola, por ejemplo, con una concesión, habría que recondicionarlo. Aquí habría que tener una persona encargada, un guía para explicarlo. Una joya que sería un importante atractivo turístico para este pequeño pueblo leonés. El director abulense, David Galán, ha conseguido tres nominaciones a los premios Goya con su primer largometraje. Se llama Orígenes secretos y su nombre figura en la categoría de Mejor guión adaptado. Su director ha plasmado en este thriller su afición por los cómics. Abulense, lector de cómics y gran apasionado de la escritura. Así se define David Galán. Rodeado de más de mil figuras de los superhéroes que más le gustan, nos confiesa que sí se considera un friki. Yo me considero friki a muerte. Ahora está muy de moda denostar la palabra, como reivindicar el rollo de que no nos llamen frikis. Yo me crié en una cultura en la que reivindicarse como friki será echarle un par de narices. Y con ese empuje que le caracteriza se ha labrado una carrera profesional como guionista de televisión y realizando una treintena de cortos. Pero con la idea clara llegó la posibilidad de dirigir su primer largometraje, Orígenes secretos, en la que los superhéroes son protagonistas. Un thriller en el que de pronto después meto mis capas y mis aventuras. Y con esta historia ha encandilado al público, tanto que está nominado a tres Goyas, entre ellos al de Mejor guión adaptado. Ojalá, ojalá. No es mi apuesta porque sé que es muy difícil, muy difícil. Además, los académicos pues tienden a nominar, a votar a nombres que conocen, ¿no? Y yo estoy empezando. Asegura que la clave en una película es rodearse de buenos actores y profesionales. Y él, en Orígenes secretos, lo ha sabido hacer. Así nos vamos, pero regresamos en unos minutos con toda la actualidad. Tengo que enseñarte muchas cosas. Tenemos un sospechoso. No se pueden consultar archivos.